¿Te gusta retratar momentos? Entonces debes saber cuáles son los tipos de fotografía que existen para que conozcas a fondo este maravilloso mundo y puedas aplicar el que más se ajusta a tu estilo. Capturar un momento, congelar un instante y mostrar la mirada de quien la captura, de eso se trata el arte de la fotografía. El ser humano siempre ha querido controlar el tiempo y probablemente en esa afán inventó una forma de grabar luces y sombras. En ese ejercicio se fueron descubriendo distintos tipos de fotografía en los que varían las temáticas o la intencionalidad. Por eso, en este video te contaré los tipos de fotografía más importantes y los fotógrafos más populares en cada categoría. También te creeré las características fundamentales de cada estilo fotográfico para que puedas replicarlos. Finalmente, podrás descubrir cuál es tu género fotográfico ideal con un mini test que te dejaré en el comentario fijado. Todo listo, ponte cómodo, elige tu mejor ángulo y aprende con nosotros que comenzamos. Fotoperiodismo El fotoperiodismo es un tipo de fotografía cuya narrativa emplea las técnicas del storytelling. Mientras el periodista utiliza la tinta y el papel para contar historias, un fotoperiodista usará su cámara para poder capturar la representación visual de su historia y transmitir emociones con ella. Detrás del fotoperiodismo está presente la teoría que las imágenes dicen más que mil palabras y debido a ello, el fotoperiodismo y la fotografía documental son tipos de fotografía muy relacionadas, pues podemos encontrarlas en diferentes portales de noticias para darle peso a un texto. ¿Sabías que el fotoperiodismo surgió a mediados del siglo XVII por medio de dibujos? Aunque existe un montón de exponentes de este tipo de fotografía, con mucho talento, quiero enseñarte algunos de los fotoperiodistas más importantes y sus mejores trabajos. Doug Macaulay Su participación en la guerra de Vietnam y en el conflicto de Irlanda del Norte convierte a Doug Macaulay en uno de los fotoperiodistas más destacados de los últimos años. Su tipo de fotografía se centra en fotografiar la clase más desfavorecida de la sociedad en tiempos de guerra. Una de sus fotografías más reconocidas se titula A Turkish Woman More Her Under Husband, que es esta, que se llevó a ganar el premio World Press Photo del año 1964. Lindsay Adario Lindsay, el trabajo de Lindsay Adario se enfoca principalmente en las mujeres y sus roles en diferentes sociedades. Su tipo de fotografía no está centrada en la guerra, sino en capturar momentos de tranquilidad, poblaciones altamente afectadas. Una de sus fotografías favoritas fue tomada durante el conflicto por la independencia de Darfur, Sudán, donde logró capturar a un grupo de mujeres en un momento de tranquilidad. Fotografía abstracta Es uno de los tipos de fotografía más populares hoy en día y se enfoca en la forma, el color, el patrón y la textura. En la fotografía abstracta no existen reglas, pues se trata de un disparo simple que pretende capturar diferentes elementos dentro de la composición y que refleja muchísima creatividad. La fotografía abstracta es el tipo de fotografía más compleja de entender, debido a que dependemos de la mirada del autor para comprenderla. La clave para una fotografía abstracta es la imaginación. En definitiva, aquí el ojo del artista será quien nos dé una u otra perspectiva. También se le llama fotografía no objetiva o fotografía experimental o conceptual. Este tipo de fotografía se lleva practicando desde hace muchísimos años y ha sido utilizada por diferentes artistas para plasmar su creatividad. Aquí te voy a mostrar algunos de los mejores fotógrafos de fotografía abstracta y sus obras. Nick Alberston Nick es un artista y fotógrafo estadounidense que utiliza patrones repetitivos de formas y figuras para realizar fotografías abstractas. También suele recurrir a capturar objetos cotidianos como vasos, cepilletas o bolsas de plásticos para brindarles una estética que cumpla con patrones de repetición. El siguiente, David Burdeni. David es un reconocido fotógrafo canadiense con experiencia en diferentes campos, pero su enfoque principal está en la fotografía de la naturaleza y paisajes deslumbrantes. David también utiliza la abstracción en alguna de sus fotografías para dar la sensación de libre interpretación. Fotografía artística. Dentro de este amplio mundo existe un tipo de fotografía que se hace de manera artística, es decir, está hecha para expresar las percepciones y emociones del artista y para compartirlas con otros. No se trata de capturar lo que la cámara ve, sino lo que observa el artista. Por lo tanto, el artista en este tipo de fotografía utiliza una cámara como una herramienta para crear una obra de arte para hacer una fotografía fine art que se llama, que revele la visión del autor. La cámara se usa para hacer una pieza de arte que revele la visión del autor y hacer una declaración de esa visión en lugar de documentar cualquier objeto o sujeto ante la lente. Es uno de los tipos de fotografía que más adeptos tiene. Podemos hablar que el lenguaje de la fotografía artística nace a raíz de las bases de la pintura y dentro de ese amplio abanico de posibilidades existen diferentes fotógrafos que se han destacado en todo el mundo, como Annie Leibovitz. Annie es una de las fotógrafas más importantes a nivel mundial. Ha recibido numerosos premios, es considerada como la mejor fotógrafa o la fotógrafa mejor pagada de los últimos años y ha trabajado para importantes medios como Vanity Fair, Rolling Stone o Vogue. Durante su carrera ha realizado diferentes tipos de fotografías artísticas a varias celebridades y hoy en día es catalogada como una de las mejores fotógrafos de fotografía artística. David Lachapeo David es un fotógrafo y director de videos musicales muy involucrado en la industria del entretenimiento. Su trabajo se enfoca en darle a su contenido su estilo artístico, caracterizado por los colores llamativos y por tener un concepto de comunicación. Fotografía arquitectónica La fotografía arquitectónica retrata la estética de los diseños de edificios y estructuras. Es uno de los tipos de fotografía que toma diferentes variables. Puede ser edificios altos, búngalos, patrimonios, edificios modernos, graneros en granjas, puentes, bodegas o fábricas. Es que aquí se trata más del diseño que del propio edificio. Tratándose del diseño, el fotógrafo arquitectónico destaca algunos de los detalles que vuelven al edificio o construcción en una estructura estéticamente agradable. Posteriormente, el fotógrafo logra darle más profesionalismo a sus composiciones aplicando un retoque fotográfico arquitectónico. Por esta razón, no resulta extraño ver tipos de fotografías arquitectónicas que solo dejan visualizar un fragmento de la construcción. Puede ser una pared, un arco o algunas vigas en lugar de la apariencia del edificio completo. Es uno de los tipos de fotografía más utilizados en todo el mundo. De hecho, en Instagram puedes encontrar una gran cantidad de perfiles que se especializan en esta disciplina. Sin embargo, hay algunos exponentes de este tipo de fotografía que han dedicado toda su vida a fotografiar las maravillas de la arquitectura y que son reconocidos por sus identidades. Aquí te presento a dos de ellos. El primero, Martin Stavars. Martin es un fotógrafo polaco que además de especializarse en el tipo de fotografía arquitectónico, su enfoque está en la fotografía monocromática. Sus composiciones pretenden transmitir cierto dramatismo debido a la imponencia de las estructuras. El siguiente, Fernando Guerra. Si algo caracteriza a Fernando Guerra es la simetría en sus fotografías y el cuidado que tiene al tomarla. De origen portugués, Guerra cuenta con una larga experiencia en este tipo de fotografía y sus resultados son más que impecables. Actualmente es considerado uno de los mejores fotógrafos de arquitectura. Fotografía urbana. La fotografía urbana es uno de los tipos de fotografía que no solo encapsula a las personas en sus vidas cotidianas, sino también a los objetos, paisajes e incluso a lo surreal. Este tipo de fotografía, además de ser una representación visual de una idea o una captura de un momento decisivo, es también un comentario de la vida contemporánea en un espacio ecológico. ¿Por qué resulta importante este tipo de fotografía? Bueno, es simple. Actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades, así que podemos decir que dependiendo de la visión del artista, la fotografía urbana puede mostrar tanto la cara buena como la menos agradable de la vida en las ciudades. Tanto en la fotografía urbana como en los otros tipos de fotografía, se deben aplicar planos fotográficos para darle una intención a las composiciones. Definitivamente, la fotografía es un arte con múltiples caras, tanto como existen en la vida de las personas. La fotografía urbana y la arquitectura son tipos de fotografía que tienen una gran participación en la comunidad de fotógrafos. El estilo urbano también es muy recurrido por profesionales y aficionados, que buscan capturar lo mejor de la urbanidad. Y aquí te voy a hablar de uno. Masiej Daković. Abandonó la carrera de Ciencias de la Computación desde el año 2009 para dedicarse completamente a la fotografía urbana y documental. Ha participado en numerosos concursos y actualmente hace parte del colectivo internacional de fotografía callejera. Su perfil de Instagram está lleno de momentos genuinos e increíbles como esta fotografía. Sin duda es una gran referencia de este tipo de fotografía. Shin Noguchi. Noguchi es japonés. Es otro de los grandes exponentes de la fotografía urbana. Su capacidad de capturar momentos urbanos lo convierte en un fotógrafo excepcional, con una extensa trayectoria que sirve de inspiración para muchos referentes de otros tipos de fotografías. Fotografía de retrato. Como su nombre lo indica, la fotografía de retrato es aquella que se encarga de retratar el aspecto físico de una persona. Con este tipo de fotografía se pretende darle relevancia a los rasgos más característicos de una cara o transmitir diferentes tipos de emociones a través del rostro o una postura corporal. Es decir, uno de los tipos de fotografía que hacen foco en los detalles. La fotografía de retrato fue uno de los primeros tipos de fotografía que se surgieron de la mano con la evolución de las cámaras fotográficas, pues era un método muy sencillo para capturar una fotografía de una persona y analizar sus detalles. Esta fotografía es de Platón Anthony. Vamos a hablar de los mejores. Joy Lawrence. Joy es reconocido a nivel mundial por capturar retratos de un montón de celebridades, pero sus tipos de fotografía también destacan por ser retratos de personas que va encontrando en sus viajes por todo el mundo. Sus tipos de fotografía tienen la intención de resaltar hasta el más mínimo detalle para hacerlo ver increíble utilizando diferentes técnicas de iluminación. Lee Jeffries. Conocido por sus retratos a habitantes de la calle, Lee conmueve a través de sus fotografías, dándole un toque melancólico que hablan por sí solas. Realizan estos tipos de fotografía requiere de una sensibilidad única, obligándole a primero establecer una relación con la persona a fotografiar y solo si la persona accede, captura su rostro. Fotografía publicitaria. Esta técnica de fotografía viene o tiene la intención de vender, comercializar o promocionar alguna idea o producto. Es uno de los tipos de fotografía más antiguos y más utilizados hoy en día, pues a través de ella se pretende generar la intención de compra de un consumidor. Todo es posible la fotografía publicitaria y para llevarlo a cabo se puede mezclar la realidad con la ficción y generar varios tipos de fotografías. Debido a esto, toda empresa o emprendimiento que tenga la intención de implementar un plan de marketing digital debe contar con un buen catálogo de fotografías publicitarias y estar al tanto de las tendencias en fotografía de producto para marcar la diferencia. Este estilo es uno de los tipos de fotografía más rentables hoy en día, por lo que no sería una mala idea comenzar por aquí tu carrera en el mundo fotográfico. Inspírate de esto, de los mejores. Michael Christon. Christon es uno de los grandes exponentes de la fotografía publicitaria. Ha sido galardonado en diferentes ocasiones y ha trabajado con marcas reconocidas como McDonald's, Kellogg o Target. Sus habilidades en diseño gráfico combinadas con la fotografía generan resultados visualmente llamativos e imposibles de pasar por alto. Genevieve Caron. Genevieve es una talentosísima fotógrafa publicitaria especializada en fotografía, lifestyle, moda y belleza. También ha sido galardonada numerosas veces por la sensibilidad y diversión que predominan en sus tipos de fotografía. Sus trabajos involucran marcas importantes como Nivea, Dab, Sony o Toyota. Fotografía aérea. Este tipo de fotografía es definida por su propio nombre. La fotografía aérea se basa en realizar diferentes tipos de capturas a una gran altura generando imágenes realmente increíbles de diversos lugares. A comienzos de este siglo, la fotografía aérea ha presentado una gran cantidad de cambios debido a la llegada de los drones y diferentes tecnologías, lo que ha permitido convertir este tipo de fotografía en una disciplina para muchos aficionados y profesionales. Al ser una de las tendencias fotográficas, es practicada por muchas, muchas, muchas personas que le encanta capturar la tierra desde el aire. Aquí te dejo algunos de los fotógrafos aéreos más importantes del momento. Tobías Hag. Tobías es un fotógrafo viajero, reconocido por sus capturas de la naturaleza en diferentes contextos. Utiliza su drone para tomar fotografías aéreas alucinantes como esta fotografía. Su perfil de Instagram está lleno de tomas y planos increíbles. El siguiente es Ben Mackay. Los tipos de fotografías de Ben no producen otra sensación que no sea paz. Este fotógrafo captura fotografías aéreas del mar, procurando que su paleta de colores esté siempre enfocada en tonos pasteles, como esta fotografía. La fotografía submarina. La fotografía submarina es uno de los tipos de fotografías más complejas de realizar debido a que involucra un equipo de buceo y cámaras acuáticas realmente costosas. Aunque se pueden realizar fotos debajo del agua casera, con botellas y otras cosas protectores, los resultados no van a ser los mismos. Por lo general, los referentes de la fotografía submarina son viajeros incansables. Lo mismo sucede con otro tipo de fotografías similares, como la fotografía de paisaje o la fotografía aérea como habíamos visto anteriormente. Si te sientes atraído por recorrer el mundo con la cámara colgando del cuello, entonces este puede ser tu rubro ideal. Inspírate en el trabajo de estos exponentes de retratos submarinos. Richard Carey. Carey es un fotógrafo profesional y fotoperiodista apasionado por el mar. Pasa la mayor parte de su tiempo fotografiando la vida marina en los mares de Egipto, las Bahamas o Malasia. Como esta fotografía. Impresionante, ¿no? Eduardo Acevedo. Eduardo es un fotógrafo submarino relativamente nuevo en el medio. Desde el 2010 se involucraba en diferentes concursos de fotografía debido a la espectacularidad de sus fotografías. Su lugar favorito son las Islas Canarias y allí ha podido fotografiar una gran cantidad de especies marinas. Incluyó tiburones, ballenas o medusas. Fotografía en blanco y negro. Este tipo de fotografía consiste en la ausencia de color y está basada en tonalidades que van del blanco hasta el negro. Una fotografía en blanco y negro es contundente y su centro de atención está en las figuras, las formas, los detalles, transmitiendo emoción y dramatismo. Esto es algo que también lo habrás notado en otros tipos de fotografía, como la fotografía de retrato o en la artística. Aunque se le puede atribuir a una época pasada, la fotografía en blanco y negro está más viva que nunca, siendo uno de los tipos de fotografías más populares en la actualidad. Aquí vamos a ver al primero. Cristina García Rodero, de nacionalidad española. Cristina García es una de las fotógrafas más importantes de Europa, parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e integrante de la prestigiosa agencia Magnum Fotos. Su tipo de fotografía la han llevado a ganar varios premios y sus tipos de fotografías en blanco y negro la han convertido en su identidad. El siguiente, un clásico. Henry Cartier-Bruzon. Co-fundador de Magnus Fotos, Henry Cartier es considerado por muchos el padre del fotorreportaje a lo largo de su trayectoria. Pudo fotografiar celebridades artísticas y políticas como Pablo Picasso o el Che Guevara. Es uno de los fotógrafos más importantes de la fotografía en blanco y negro. Fotografía de moda. Como su nombre lo indica, la fotografía de moda es un tipo de fotografía que consiste en capturar accesorios, joyas, prendas u otros tipos de elementos relacionados al mundo de la moda. Es muy común que te encuentres con este tipo de género de fotografías en diferentes medios, como anuncios, publicitarios o revistas. Son caracterizadas por incluir una estética colorida y llamativa, casi imposible de ignorar. La fotografía de moda tiene la intención, por un lado, de persuadir la atención visual del público y por otro, incentivar el deseo de compra. Así como otros tipos de fotografía. El ejemplo más claro es el de la fotografía publicitaria. En la mayoría de los casos, este tipo de fotografía acude a fotografiar modelos para enseñar el accesorio, la prenda o la tendencia de ropa que se desea exhibir. Los mejores fotógrafos de moda. ¿Te gustaría iniciar tu carrera en el mundo de la fotografía aprendiendo sobre uno de los tipos de fotografía más dinámicos del mundo? Entonces mira el trabajo de los referentes que te nombramos a continuación. Nick Nye. Nick es uno de los fotógrafos de moda más influyentes de Europa. Con una trayectoria de más de 40 años. No solo ha sido uno de los grandes exponentes en este tipo de fotografía, sino que también ha tenido la oportunidad de dirigir diferentes videos musicales de diferentes artistas, como Lady Gaga o Kanye West. Su fotografía se caracteriza por ser coloridas, con cierta noción del movimiento y en ocasiones abstractas, como esta fotografía. El siguiente es el famoso Mario Testino. Mario es un fotógrafo peruano cuyo uso del color y el acertado dominio de la composición visual lo han llevado a convertirse en uno de los fotógrafos más importantes en este tipo de fotografía. Ha trabajado para importantes revistas como Bogue o Vanity Fair y ha tenido la oportunidad de fotografiar importantes celebridades como Taylor Swift, Dua Lipa o Rihanna. Es imposible no ver sus fotografías y admirar cada uno de sus detalles. Fotografía de alimentos. No puedes negar que sigues a más de una cuenta en Instagram que publica comida exquisita y platos que te hacen agua a la boca como mi amiga Nicorina. Esto se debe a la fotografía de alimentos. Es un estilo de fotografía que consiste en capturar la esencia de un plato de comida e incentivar que el usuario se anime a probarla. Podrías llegar a pensar que este tipo de fotografías consiste en simplemente ubicar un plato en una superficie plana y presionar un botón para tomar la foto. Sin embargo, es necesario implementar técnicas de iluminación y diferentes tipos de lentes para lograr capturar los detalles de cada ingrediente. Lamentamos decirte que tener un gran apetito y pasión por la comida no es suficiente para lograr el éxito como fotógrafo de alimentos. Sin embargo, conocer el trabajo de los referentes de este estilo de fotografía te ayudará con ese propósito. A continuación, te voy a nombrar a dos de los mejores profesionales de la fotografía alimenticia. Uno de los tipos de fotografía que más ha crecido en los últimos años. Francesco es uno de los grandes exponentes en la fotografía de alimentos. Ha colaborado en numerosos libros de cocina, ha dictado conferencias sobre food styling y actualmente es reconocido por sus impecables fotografías de comida. Visitar su perfil de Instagram no es nada recomendable si tienes hambre, porque aparecen este tipo de fotografías. El siguiente es Rick Soder. Rick Soder es el fundador de Soder Studios, uno de los estudios más importantes de Estados Unidos, cuyo objetivo es fotografiar platos de comida y prestar sus tipos de fotografía a hoteles, restaurantes y revistas. La fotografía de Rick Soder hace parte del Salón de la Fama de la Fotografía Internacional y su estudio ha sido el ganador de la mejor fotografía para bebida por tres veces consecutivas en los World Food Media. Impresionante, ¿no? Llegamos a la fotografía minimalista. Si algo caracteriza a la fotografía minimalista es la simpleza y la armonía. Se trata de un tipo de fotografía que utiliza la menor cantidad de elementos posibles en sus composiciones para generar una sensación de paz y limpieza visual. Pero si quieres llenarte de inspiración, ya sabes, tienes más o menos una idea, para tomar este tipo de fotografías vamos a echarle un vistazo a estos dos fotógrafos minimalistas que seguro te motivarán a lograr mejores resultados. Masao Yamamoto. Este fotógrafo es exponente de la fotografía minimalista, uno de los tipos de fotografía más famosos hoy en día. Yamamoto es reconocido por sus obras en blanco y negro que poseen un aspecto envejecido y desgastado. ¿Se dan cuenta con esta fotografía? Es considerado un auténtico poeta visual que supo transmitir a través de sus fotografías de formato pequeño sus habilidades del pasado como pintor. Michael Kenner. Con un punto de vista sencillo y delicado, este fotógrafo minimalista ha hecho del paisaje en blanco y negro su marca personal. Construyó su propio universo en fotografías cuadradas basadas en lugares reales con paisajes de todo tipo. En palabras de Kenner, gran parte de mi trabajo, así dice él, es acerca de la presencia de la ausencia. Rara vez tengo gente en mis fotografías ya que quiero que el espectador se imagine estar allí solo en esos espacios vacíos. A mí me encantó. La número 14. Vamos con 14, imagínense. Fotografía astronómica. Esta fotografía, también conocida como astrofotografía, es uno de los tipos de fotografía más difíciles de lograr, pero al mismo tiempo uno de los más encantadores. Consiste en fotografiar los planetas, satélites, cometas o cualquier otro tipo de cuerpo que pueda capturarse en el espacio. Al tratarse de elementos que se encuentran a largas distancias, este tipo de fotografía requiere ciertos tipos de lentes o trípodes para fotografiar con nitidez. No cualquier fotógrafo puede destacar o puede lograr destacar en el campo de la astrofotografía. Uno de los tipos de fotografía, como habíamos dicho, más complejos en la actualidad. Por eso los referentes que te voy a nombrar a continuación merecen doble reconocimiento y una ovación de pie. Y conozcamos su trabajo. El primero soy yo, Miguel Núñez, no. Primero, Daniel López. Daniel es un reconocido fotógrafo español con una larga trayectoria en este tipo de fotografía. Es fundador de El Cielo de Canarias, un colectivo de fotógrafos que se especializa en capturar videos en Tileab sobre el espacio y fotografías de cielo profundo. Además, su tipo de fotografía ha sido publicada en revistas y diferentes medios publicitarios. El siguiente, Rogelio Bernal Andreó. Rogelio es otro fotógrafo español, reconocido por sus tipos de fotografías direccionados a la captura de cielos profundos. Ha trabajado para diferentes medios de comunicación como la BBC o la National Geographic. Incluso una de sus fotografías fue seleccionada por la NASA como la imagen del día. Fotografía deportiva. La fotografía deportiva es considerada como una de las ramas del fotoperiodismo, pues se trata de uno de los tipos de fotografía que tiene la intención de capturar los momentos más importantes de un evento. En estos casos de acontecimientos deportivos, la mayoría de estas fotografías son utilizadas para diferentes fines, ya sea para publicarlas en revistas o medios especializados en el deporte o para promover alguna marca o a través de la publicidad. Debido a que los deportistas suelen estar en constante movimiento, es común que los fotógrafos deportivos se ubiquen en una posición estratégica para obtener las mejores capturas. Si sigues a todos los equipos y deportistas del mundo sin importar la disciplina y disfrutas yendo a los estadios, entonces este es uno de los tipos de fotografía que puede interesar. Conoce algunos de los fotógrafos deportivos más famosos, los voy a mostrar y déjate convencer. El primero es Walter Eos. Walter es uno de los fotógrafos deportivos más importantes de todos los tiempos. Ha tenido la oportunidad de fotografiar, de la misma fotografía anterior, a Michael Jordan, a Tiger Woods y a Muhammad Ali, lo que lo llevó a ganar reconocidos premios internacionales. El siguiente es Neil Laffer. Conocido por sus aportes fotográficos al mundo del boxeo, Neil Laffer es uno de los fotógrafos deportivos más influyentes de todos los tiempos. Sus constantes aportes a la revista Time y Time Inc. lo han llevado a ganar diferentes reconocimientos y convertirse productor de documentales y proyectos audiovisuales, siendo uno de los mayores exponentes en este tipo de fotografía. Una de sus fotografías más conocidas es aquel plano cenital, en donde Muhammad Ali cantaba victoria en una de sus batallas, que es esta fotografía. Entonces, lo siguiente es que completes el test, porque lo demás lo vamos a dejar para el siguiente video.